El Vaticano y Jesús Olvida tanto de mí, soy un simple humano Vivimos la vida pensando en locura Algunos se atreven y otros se conden Solo quiero con un lápiz de escribir Una vida llena de colores Algunos son ricos y otros pobres Sigue, 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 no te rindas Una magia bella somos tú y yo Hay quienes sonríen y otros lloran Cada quien tiene su propia historia Al final de cuentas somos libres Y el amor es el que manda el corazón Ya nadie se atreve a decir la verdad Aunque duela Lo malo y lo bueno Y la vida fingimos perfecta Ella no lleva por miles rincones Buscamos razones en mil callejones Hay quienes prefieren volar y salir del planeta Y a otros le falta con solo mirarlas entre ellas Yo no pretendo tener la respuesta